¿Entonces lo llevo? Aquí está la cuenta. Gracias. DUI. ¿10 mil dólares por un DUI? Claro, es el cargo por un DUI. Ya saben, cárcel, ticket, licencia suspendida, seguro, días de trabajo perdidos. Sale caro no cumplir con la ley. Creo que un taxi es más barato. Uy, pobre. ¿Le llegó la cuenta del DUI? Maneja tomado y serás arrestado. ¡Gracias!